En lo personal, considero que la investigación debe realizarse. No hay justificación para que se espere cinco años. Son las 7.35 para conversar sobre la política peruana y vamos a darle paso a nuestro invitado Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, y le damos la bienvenida a quien exitoso a Te Escucha sobre este pedido de la Fiscalía de Registro de Cámaras en la Casa de Brey en el Pasaje Zarratea. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, yo recuerdo esta declaración del dueño de la casa, el señor Sánchez, diciendo que ha sido un abuso de autoridad porque no hay ninguna autorización fiscal para que se me pida a las cámaras. ¿Qué dice usted, por favor, como exfiscal anticorrupción? ¿Existió o no un abuso por parte de la Fiscalía? No se aprecia que haya existido un abuso. El señor se queja porque no han ingresado con su presencia, pero definitivamente si los fiscales acudieron y los dejaron ingresar, y me parece que quien los dejó ingresar fue la señora madre del dueño, entonces no hay ningún problema. Aparentemente ella vive allí y también está habilitada para dejarlos entrar. No habría habido ningún abuso, como dice él. Así es. Sin embargo, su abogado, que es el señor Astudillo, dice no hay ningún registro de cámaras. Sin embargo, luego de que llega el dueño de la casa, dice bueno, el que nada debe, nada teme, yo voy a entregar ese material. Entonces, ¿a quién le creemos, no? ¿Qué tipo de doble discurso está manejando los dueños de la casa en el pasaje Zarratea? Efectivamente, no ha habido muchas contradicciones entre lo que han dicho el mismo señor dueño del edificio y también su abogado, pero lo real es que sí se aprecia que ellos han tenido videos de las personas que han ingresado a tener reuniones con el señor Castillo. Precisamente eso es lo que ha generado el interés de la fiscalía por acudir. Porque entiendo yo que esa casa y la parte donde se ha reunido el señor Castillo con personas no habría tenido mucho interés porque se sabe que ahí no hay documentos, ni archivos, ni nada, sino que simplemente servía para reuniones físicas alejadas del Palacio del Gobierno. Entonces, no había mayor interés, pero luego de que han salido los videos que exhibió el mismo defensor, el mismo abogado del señor Castillo. Entonces, ahí es que tomaron interés por el tema de los videos que pueden haber registrado las escenas de personas ingresando. Más aún cuando el presidente originalmente ofreció dar la lista de ingresantes y después han dicho que su defensa no la va a dar, que no les conviene, por estrategia. Entonces, es evidente que pedir los videos que existieran sí es algo lógico y positivo para el Ministerio Público. Y además, lo hemos escuchado al señor dueño del domicilio declarar que sí, que efectivamente habrían, aunque él no sabe cuánto tiempo se conservan, pero que sí es posible que existan. Y, por lo tanto, esa es la justificación para que precisamente los fiscales estén allí. Así es. Ahora, justamente hablando sobre el abogado del presidente Eduardo Pachas en la conferencia de prensa que realizó la semana pasada mostrando cada fotograma, yo quisiera consultarle cuál es el peso en la defensa legal del presidente Pedro Castillo con esos fotogramas presentados, porque recordemos que su argumento es no cuadra, ¿no? Ese video presentado en este programa periodístico ha sido editado para dejar mar al presidente Pedro Castillo y él nunca se reunió con la señora Karenín López en la Casa Embreña. Bueno, en realidad, para el Ministerio Público, lo fundamental, sobre todo, son los videos que existan, porque a partir de ellos se va a poder comparar con los que ha conseguido el periodismo a través de una investigación y eso podrá corroborarlos a unos y a otros. Evidentemente, las interpretaciones que haga el abogado del presidente Castillo sirven nada más para su defensa. Él podrá hacer las interpretaciones que consideren necesarias, pero lo principal son los videos que van a servir para el trabajo fiscal. Así es, pero también recordemos, señor Pedro Angulo, que desde que comenzaron los allanamientos en Palacio de Gobierno, el abogado del presidente dice que los fiscales están cometiendo abuso de autoridad. Incluso presentó denuncias contra Nora Córdoba, recordemos, y dicen que ellos están transgrediendo el comportamiento correcto de la fiscalía. Por favor, ¿cuál es su opinión? Tampoco se aprecia que haya existido eso, porque los fiscales han acudido considerando que había apertura de parte del Palacio de Gobierno para colaborar, como además corresponde, porque al presidente por mandato constitucional le corresponde cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Entonces, bajo esta idea es que ellos acudieron, además les permitieron ingresar. Lo que se escuchó es que alguien dijo que un fiscal había dicho que si no colaboraban y no les daban, podrían ser denunciados. Allí podría haberse tenido una presión, pero eso es lo único que yo he escuchado que podría generar dudas y habilitar una queja, ¿no? Pero nada más. Todas esas interpretaciones, que digan que han habido abuso, hay gente que dijo que había un allanamiento y nosotros hemos escuchado y sabemos que no se trató de un allanamiento. Un allanamiento supone una orden judicial. Y ellos no acudieron con una orden judicial, sino simplemente con su presencia y solicitando colaboración. Entonces, ahí no hay ningún abuso. Muy bien, pero también recordemos que esta investigación preliminar que realizó la fiscal Zoraida Ábalos ya quedó suspendida hasta el 2026. Y pues la gente se pregunta, ¿cómo hacemos con la información recabada, con los testigos, con las pruebas? ¿Esto también se queda en un stop por cuatro años, por casi cuatro años y medio? En lo personal, considero que la investigación debe realizarse. No hay justificación para que se espere cinco años. Es más, sería simbólico que se diga que hay una investigación. Pero yo también quería preguntarle algo que escucho mucho cuando la gente llama o cuando yo reviso las redes sociales. ¿Es un cargamontón contra el presidente Pedro Castillo? ¿Esto ya pasó con otros mandatarios? En realidad, no se aprecia un cargamontón. Lo que sucede es que el mismo presidente Castillo, a través de su accionar y a través del accionar de personas muy cercanas a él, ha generado estas sospechas. Y ante la existencia de sospechas, el Ministerio Público tiene que accionar. Y las acciones del Ministerio Público, evidentemente, tienen que ser cada una en relación a sus facultades. Los fiscales provinciales, aunque pidan ingresar a la Secretaría de Palacio de Gobierno, lo hacen en función de una investigación al señor Secretario General, no al presidente. Y porque él, el secretario general, está en ese lugar que se llama Secretaría General. Entonces, el presidente y los abogados consideraban también que era una lesión al presidente porque ingresaban fiscales que no tenían atribuciones. Pero lo real es que ellos no iban en relación al presidente, sino al señor Pacheco, que despacha allí. La fiscal de la nación es la que corresponde investigar en relación al presidente. Ahora, lo ideal sería, como decíamos, que se realice la investigación. En la Constitución se refiere que el presidente no puede ser acusado. Y acusado es una palabra muy concreta que, en términos penales, implica ir al proceso oral, al juicio oral, donde se demuestra la responsabilidad de una persona, donde el fiscal formula una acusación y la sustenta. Y la defensa tiene la oportunidad de contradecir al fiscal. Eso es, digamos, el juicio oral que es inmediato a una acusación. Pero antes de esto está la investigación, que es un procedimiento para recopilar elementos de juicio, testimonios, documentos, audios, videos, que servirían para imputar responsabilidad. Esto se puede hacer. Es más, se afecta la investigación cuando no se realiza en su momento. Si la fiscal de la nación, en mi concepto, abrió la investigación, yo la realizaría y la archivaría en todo caso para acusar solamente a la salida del presidente dentro de los cinco años. Pero ya tendría recopilado todos los elementos de juicio que justifican una acusación. Así es, pero también recordemos que cuando realizan los allanamientos o donde buscan, están encontrando pruebas y cada vez la prensa peruana destapa algún indicio más de posible tráfico de influencia, según lo dice la tesis fiscal. Ahora, ¿qué pasaría si es que la señora Carelín López o el señor Bruno Pacheco se acogen a una colaboración eficaz y hay pruebas contundentes? ¿La fiscal va a continuar con su mismo discurso de recién investigar hasta el 2026? A ver, esta colaboración se podría generar a dos niveles. Uno sería en la investigación de la fiscal de la nación en relación al señor Castillo, pero también estas colaboraciones se podrían iniciar en relación a las investigaciones que ya se están realizando por otros niveles del Ministerio Público, en relación al mismo señor Pacheco, que él no tiene ningún privilegio. Entonces, si a ese nivel se solicitan las colaboraciones eficaces, estas de inmediato tienen que realizarse. No pueden esperar al accionar de la fiscal de la nación y por lo tanto se registrarían los elementos de juicio que inclusive podrían servir para imputar responsabilidad al presidente y quedarían en manos de los fiscales provinciales que tendrían que corroborar los elementos de juicio y tenerlos ahí para entregarlos a la fiscal de la nación cuando ella decida reabrir el proceso. Ahora, yo pienso que para adelantar este tema podría darse lo que sugirió la doctora Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Ella sugirió que el Tribunal Constitucional podría dirimir interpretando la constitución que es su facultad y derecho a qué se refiere la norma cuando dice que el presidente no podrá ser acusado. Con una interpretación del Tribunal Constitucional que podría solicitarla el Procurador General de la República, por ejemplo, o el mismo Ministerio Público, podría darse una solución de tal modo que la fiscal de la nación quedaría vinculada a tener que realizar por lo menos la investigación. Eso podría darse. Así es, bueno, como una solución y una alternativa. Cierra, por favor, pues con esta pregunta porque recordemos que la fiscalía pues les ha dado cuatro días para que entreguen el material, pero cada vez que alguien cercano al presidente pero que ha sido promete, muy pocas veces lo cumple. Según lo que ha dicho el dueño de la casa, el señor Sánchez lo va a entregar, pero ¿qué pasa si pasan los cuatro días y no hay ningún material que tenga la fiscalía sobre sus manos? ¿Qué podría pasar? Bueno, ahí podrían surgir investigaciones en relación al propio dueño de casa porque tanto podría... Lo de menos es una falta de colaboración, pero lo peor puede ser un encubrimiento porque él ha estado manifestando que a veces los audios o videos se borran en cinco días, en una semana, pero los periodistas le decían señor, usted está hablando de videos que han sido mostrados por el abogado y que corresponden a noviembre. La semana pasada. Entonces no puede decir que los videos estaban siendo borrados tan rápido. Entonces él dice, bueno, efectivamente, yo no sé, se tiene que averiguar porque yo no sé qué videos hay acá. Entonces la realidad es que hay que considerar que sí existen los videos porque los testimonios los ha dado el mismo abogado defensor del señor Castillo. Y por lo tanto, si más tarde van a decir que desaparecen y por eso no los entregan, aquí se va a sospechar encubrimiento y eso sí es un delito sancionado en el Código Penal. Muy bien, muchas gracias. Pedro Angul, fiscal anticorrupción, gracias por poder explicarnos un poco lo que viene pasando en la casa de Breña. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, muy amable.